¡Suscríbete! Mientras que la primera, la segunda víctima de un juego, ¿dónde se ha suscitado? Perintag en la parte inferior, llega Kiri, rota, cuidado, fisura, bloquea, Mus en peligro y el First Blood, no, es el 1 a 1, perdón, para el equipo de, oí yo decir, Jokori, de Infinity. Alto que los hagas, ¿no está? El TAC es el nombre del equipo, no es todo. Red Fire Blast, conecta Mus la fisura, bloquea, Tiburoncín en peligro, Procs de Rig Toys, serán suficientes, si intenta escapar, logra colocar El Ensner, pero con un último golpe de Mus, termina cayendo y el segundo kill para el equipo de Infinity, mientras tanto en medio tenemos a Lumpy, un poquito presionado por Pipi. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Slatems, ¿no? Slatems es el medio del nuevo equipo que han hecho el Goto y esa gente, ¿no? ¿Por qué dice un Iberstar? A ver, sí, vamos, ¿dónde dice? En la descripción, que no la cambió en Facebook. Jugar, pero Infamous hizo Forfait. Por favor, es en la parte inferior, eh, Vitaly el Ensner lo termina agarrando rápidamente, el veneno de BBQ lo mantiene en posición, Vitaly a punto de perder la vida, no hay suport. Alrededor, el Airshaker había priorizado el intentar ir por la runa del 6, así que esto lo aprovecha muy bien el equipo de Invaders. Para fin de mes es una visita a todo pagado al Arendt, pero Dalai termina atrapando al Dazzle que intentaba ir por la runa del 7, la de Sabiduría, pero lo termina matando y la partida termina quedando pareja por ahora. Uy, van a matar a Mus en la parte inferior, un golpe más, está bajo el efecto del veneno, que es una línea bastante cómoda para el equipo de Invaders en la parte inferior, eh. Ahorita vamos a ver la tabla de este torneo, Bajumla, mientras tanto Darksiders es su primera rotación, se encuentra con Gardy, Gardy, ¿por qué adelantaste? Smart Spot, Ghost Ship, Torrente, y eso es todo. Ah, Illumina y Conecta, y el Life Drain desde atrás, le termina dando el kill a PPQQ, llega mientras tanto, coloca el veneno, aparece, Kiri por el costado, y para Dalai, Conecta con el Illumina y Lompi, cerca de la torre, busca el TP, el daño del Life Drain, la fisura. Ah, termina cancelando el channeling y con esto a salvo por ahora, pero la torre en la niña de media ha caído. ¿Cómo yo voy a contar el drama de los cazares? Si yo no he ido, bro. Está bien gracioso ustedes, ¿no? Vamos a ver, y fisura. Illumina y Conecta, y un kill que ya necesitaba Lompi luego de que pierde prácticamente la línea de medio. No sé más, no. Bueno, así se, pero no te voy a decir. Kiri, cuidado, encuentra el veneno, rápidamente la curación en el Life Drain. Así hubo una baja rápida encima de ese Shaker. Colocamos el Shallow Grey para salvarle el cuello a Kiri. Mientras tanto, Triumph Protector, ojo, encuentra un buen ángulo para ese Nature's Grass. Frenado en seco, hace la luna de ilusión en otra parte del mapa. Termina cayendo Nature's Prophet, pero intentan seguir avanzando encima de Pipi. Lompi adelanta, cuidado, Rai King llega a la fiesta también. Torrente no conecta al Life Drain, si lo atrapa. Triumph Protector metiéndose más de lo que debería, recibe de lleno el Ghost Ship. Solarbine agarra Pipi. Vitaly no tiene Red Fire, bla, le colocan. La fisura llega muy tarde, el Shallow Grey lo pone en zona segura. QQQ también se retira. Y esto le crea un espacio tremendo a la Naga de Tiburonzin, que va a tomar la primera torre en la parte inferior. Ojo que en toba hay fiesta, al parecer. No me deja publicar, ilumina y conecta rápidamente la Naga. Entra con la canción, habilitando la posición para el Keeper of the Light. Levantamos el Nether War, molestando mucho el spam de habilidades del equipo de Infinity. Y van a perder la pelea, al parecer el Dove Kill entra para Pipi. Limpio. Invaders controlando totalmente el ritmo del juego y a la vez asegurando mucho farm para la Naga. Siren, tope de Network en la partida. Smart Spot, Kunka va a encontrarse con Lumpy. A la vuelta de la esquina, X-Smart Spot. Torrente lo agarra desde atrás. Guardian entra, Triumph Protector. Mientras tanto, ¡oh, lo volaron! ¡Adaño México! ¡Qué bestia! El Lover Roll llega demasiado tarde y el Thorn Storm hace imposible que avance el equipo de Infinity para poder al menos matar a alguien. Como ya hemos visto, puede volarse básicamente a cualquier héroe. Ya se fue, cuenta. Otra vez, Shallow Grey conecta a Tiburoncín. Adelanta, PayKey intenta replegarse. Kiri para intentar bloquear el avance de alguno de los seres del equipo rival. Pero los están estompeando, amigos, ni qué hacer. Y esto, súmale, que ni siquiera la Naga Sair es necesaria, ¿no? Y está avanzando nada más. Que Real Coyique. Real Coyique. Edición esta vez es personal. ¡Adiós, pobre Shaker! El Pugna lo ha volado a la Naga rápidamente para encontrarse con el Red King. Atrapado por el Snerky y para el bloqueo. Kunkka viene por el costado, así que apoyo no va a haber. Y esto es una masacre, mis amigos. Invaders está destrozando al equipo de Infinity. Y dónde ha quedado la gloria del equipo que fue al International en Singapur. Y dieron la sorpresa. Viendo en Discord que las chicas se conecten, que no haya problemas como a veces dicen que no, que no está jugando ella, que está jugando un hombre. Estar monitoreando sus conversaciones en Discord, ahora que son ellas, las cuentas, todas esas cosas, ¿no? Y si yo voy a castear, y voy a... No, no puedo, pero todo al mismo tiempo, ¿no? P.K. al menos encuentra una baja en la parte superior. Pero la Naga acaba de cantar y lo van a volar. El Enrage, P.K. intenta escapar. Conecta el Ghost Shift. Se retira Lifestealer a costa de la vida de Sweat Shaker. Uf, tremendo vagón. El Echo Slump termina conectando. P.K. llega para infligir algo de castigo. ¿Será suficiente? Tiburón sin pelea. Canta, cuidado. Sale el Ghost Shift. Prende la BKB para ir reflejarse. Lompice logra retirar. Mientras tanto, el Light Drain mantiene regenerada a la Naga. Thorn Storm. Evita que el resto de Ders del equipo de Infinity pueda seguir golpeando. Kiri atrapado. El Light Drain lo mantiene en posición. Y con esto, Invader logra retirarse. Mientras que Infinity ha quemado toda su combinación de habilidades. Fisura. Cuidado. Dark Side presiona. Tidal Wave recoloca. Shallow Grave compra algo de tiempo. Dark Side sigue vivo y logra refugiarse. Pugna está teniendo demasiado impacto en esta partida. Tanto sea volando a seres de manera sencilla con Sudagon o regenerando a los seres que son iniciados. Fire Blast. Shallow Grave compra tiempo. Nature's Prophet. Se va, se va, se va. No, fisura. Lo termina bloqueando y le sale bastante barato al equipo de Invader. Solamente Piedrón Nero. Sorteo de Caimpe. Cuando soy subo automático ni enterado. Hay de una tarjeta de video, Dracos. Lo hacemos cuando termine la serie. Aprovecha Invaders y van a tumbar el primer Roshan de la partida, amigos. Este juego está demasiado. Me sorprende que Infinity está manteniendo la economía bastante equilibrada. La diferencia en el bar es menos de mil y a favor de Infinity. O sea, recursos tienen. Pero todo el juego táctico ha sido favorable para Invaders desde la fase de líneas. ¿Cuál es Brodota? ¿Qué es Brodota? Es como un Demon Gaunt. No sé qué es Demon Gaunt. Cada vez tienes menos retadores. Yo también, Zafo. Saludos, amigo. Que te vaya bien. Que tengas buen día. No hacía nada, ¿no? Sí me gusta que le haya ganado a John Cena. John Cena también le das ese ángulo sad de que no gana absolutamente nada desde hace mucho tiempo. Está bien. Me gustó. Este estafador video de Doty terminó estafando a lo que le da de comer. Gracias por tu plata, tuercas. Bienvenido, hermano. Quédate en el stream. Un saludo. Cuando quieras te puedes tomar una foto con mi McLaren. No hay problema. Ensnare termina agarrando en la parte inferior al Lifestealer. Es un kill limpio para el equipo de Invaders. Está haciéndolo muy bien Infinity en el sentido de que no se dejan comer mapa. Tienen de arriba abajo al equipo de Invaders. Obviamente hay sacrificios como este que acabamos de ver. Pero mantienes la economía. ¡Koslan! Termina agarrando el pugna. Muy bien. Oye, la está alargando bien el equipo de Infinity. Ítems están llegando. Por ejemplo, la Radiance es muy buena en contra de la Naga. Lifestealer acercándose a la Monkey King Bar. No ha logrado capitalizar su ventaja el equipo de Invaders. Vamos a ver. En top. Cuidado. El Sprout. Agarra. Vitaly. Prende la BKB. Un par de recursos menos para el equipo de Infinity. Porque también Torren Storm ha sido gastado sin realmente lograr forzar la pelea. Aguanta posición del equipo de Infinity. Y este push podría ser decisivo. Por ahora estamos a un minuto de que el siguiente Roshan aparezca. De dos golpes. La coreana era too macho. No sé si era arte y marcial mixto. Si era kickball. No sé qué era. La pelea es por el Roshan. Y la forzamos. Primera víctima. Matrix Prophet. Triumph Protector. Se perfila. Naga bloqueada alrededor de la fisura. Reposicionamos con el Sol. Alvaro a Tiburoncín. El Overworld termina ganando Múltiple Cero. Le tiene meten mano mano. Y lo van a terminar reventando. Tiburoncín va a tener perdido la vida. El Sol la va a terminar conectando. Tiburoncín apunta de morir. El Sol la va a comprar algo de tiempo. Pero es suficiente para retirarse la fisura. El Eul. El Aftershock. Conecta de Tiburoncín. Ha muerto. P.K. Asegura la baja. Y una primera pelea ganada para el equipo de Infinity. A minuto 38. Y no solamente matan a la Naga y al Nature's Prophet. Sino que asegurarán el segundo Roshan de la partida. Y esto supongo que también está permitiendo su siguiente ítem aquí. Pero Dala ya tiene Wind Waker. Sacrificaba un par de eres el equipo de Infinity. Alargaban la partida. Mantenían arriba la economía. Mientras que el Nature's Prophet termina cayendo en su intención de hacer Split Push a manos de Lombia en la parte superior. Y tiende justamente a minimizar los logros de otras personas. O el Coslam termina agarrando. Uf. Lo enfriaron al Pugna. Y también se sienten bien cuando al de al lado le va mal. Esto es algo muy, no sé si del latino, pero muy del peruano la verdad. Thorn Storm. Dark Side lo agarra. Avanza. Ojo. El Solar Vine lo mantiene en posición. Mientras tanto. Thorn Shaker conecta. Entra. Tidal Wave. Fisura. Echo Storm. Y adiós. Se le fue de la mano la partida al equipo de Invader. Claro, está bien. No ha sido el torneo de mayor nivel. Pero, ¿por qué? Que haya, que exista. Pero, ¿por qué te fijas en eso, no? ¿Por qué no te fijas mejor en el que? Oye. Qué bueno que por fin en una competencia deportiva global se comiencen a incluir los C-Sports. Y qué bueno que en la primera vez que se hace, Perú se imponga, ¿no? Porque normalmente, pues nunca, 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 nunca llegamos a nada. A la primera, en esto al menos podemos, ¿no? Vamos a ver a Kiri caer. No, se le ha desmoronado totalmente a la partida a Invader. Se van ganando. Mira el Keeper of the Light se mete a la base del enemigo. Ojo, avanzamos. Solar Bind, agarran a Pipi. La spinner adelanta. Se vuelve Eterion. Moose en salto. La fisura bloquea. Rápido Shalom Grey. Compra tiempo. Red Fire Blast. Termina atrapando y es un 3. Por nada, sin intercambio. Dos buybacks en el equipo de Invader. Rápidamente obligando al equipo de Infinity a tener que replegarse. El encender de la Naga termina agarrando. Red King va a perder la primera vida nada más. Se intenta refugiar. Lo termina regenerando hacia atrás. Lo vuelve en Eterion. Naga Siler. Solar Bind. La mantiene en posición. Al igual que el Blinding Light. Evita que los autoataques terminen entrando. La terminan purgando. El Shalom Grey venta. Pero Tiburoncina apunta de perder la vida. Utiliza Milo Rimas. Le colocan el Ulsepte para mantenerlo en posición. En la duración del Shalom Grey. Lo cual le permite a Red Shaker desentrar la fisura. Y el Echo Stomp. Para asegurar la baja. Entra el Ghost Ship. Conecta. De lleno. Red King lo recibe. Dagón. Y eso es todo para Ostarion. Mientras tanto. Light Stealer. Mordiendo más de lo que puede masticar. Cyro Vice lo termina agarrando. Darce del objetivo. Y apunta de 3 golpes. Termina regenerándose totalmente. Paykey. La fisura vuelve a conectar. Utiliza el Manta Dodge para evitar el impacto del barco. Mientras tanto el Shaker muere. Tidal Wave recoloca. Se está metiendo un poco más de lo que debería el equipo de Infinity. Paykey atrapado dentro del Sprout. Recibe el agro de la torre. Pero tiene daño para poderlo matar. Torrente conecta. Cuidado. El Ulsepte lo mantiene en posición. Darce. Desde atrás intenta controlar el bloqueo del Sprout. La daga. Lo pone en zona segura. Se defiende también el equipo de Invaders. Pero mira tú la diferencia. 30 minutos de ventaja absoluta que ha tenido el equipo de Invaders. Y no lograron poner de rodillas a Infinity. La diferencia de Edward era 2000, 1000, menos de 1000. Lo que tú quieras. Y en un par de peleas. Infinity se pone con 16.000 de Network a la cabeza ya. Son Infinity pero son los ex-Hokori. Pero como tienen el loguito ahí de Hokori confunde. SolarBank. Agarra Darkseid. Muere a manos del Lumpy. En su intento de hacer Speed Push. Cae junto con el Nature's Prophet. Dejando nuevamente un escenario de 3 contra 5. La parte superior. Ray King se adelanta. Fisura. Bloquea. Red Fire Blast. Aftershock. SolarBank. Hacia atrás. AeroBank. Illuminate. Conecta de lleno. Estaba bajo el efecto del Nullify. 5-5-5. Logra sobrevivir lo suficiente para colocar el Shadow Gray. Pero será suficiente la pregunta. La naga molesta con las soluciones. Terminal Rematch. Lightseid entra. Y el remate se lo termina llevando Lumpy. Sigue un escenario de 3 contra 5. Y la tier 3 en la línea de Mere. Es el objetivo del equipo de Infinity. Bien Protector. Intentando dar un poco de visión en territorio profundo. Mientras tanto la naga. Mirror Rematch. Take A. Se lanza con todo. Ya también 6 slots. Tiene el Swifling. La torre C derrite al manos del Nikes. Y esta partida podría ser cuestión de tiempo. Fisura. Aftershock. Termina agarrando. Los dos mal parados. Musa entra con el Ecoslampar. Y encima del Chiburon. El suelo cual le permite el Illuminate. Take A. Con un Wicked Seek. Dos para defender. Nada más la naga ha explotado. Y los están farmeando detrás de las tier 4 amigos. Qué mentira. Es un doble kill para Take A. Qué fisura. Que termina colocando el Tidal Way. Hacia adentro de la fuente. El Goshi bufea. Resistencias. Cuidado. Primera víctima. Ray King llega para el round número 2. Light Tiro está formando dentro de la fuente. Regenera demasiado rápido. Mientras tanto el Torren Store. Mantiene la posición de los héroes del equipo rival. Torrente. Cuidado. El Agro de la Torre mantiene el castigo. Vitalia en peligro. El Exterstown. El Ecoslamp no lo tiene. Pero la fisura. Hace un bloqueo molesto. Pero no dentro de la fuente. El Mega Kill llega para Lompi. Y esto mis amigos. Va a ser un Team Wild. A favor del equipo de Infinity. Obligando Invaders a aceptarlo. GG Wellplay. Qué volteada que acaba de meter el equipo de Infinity. Ante una partida que estaba bien complicada.